El certamen de belleza Miss Universo 2018 arrancó ya desde Bangkok, Tailandia, con la presencia de 94 bellezas representativas de distintos países del mundo. Todas compiten esta tarde noche por la corona de Miss Universo 2018. El certamen será conducido por Steve Harvey y se realiza en el Impact Arena en Bangkok, Tailandia. El certamen de belleza Miss Universo 2018 6 y 38 de la tarde Bélgica y Gran Bretaña se unen a las candidatas seleccionadas. 6 y 36 de la tarde El conductor anuncia las otras cinco semifinalistas. Polonia es la primera candidata seleccionada. Foto, F7 menos 25 de la tarde presentan a las candidatas de Europa. 6 y 20 de la mañana P.M. La clasificación inicia con el grupo de candidatas de África y Asia Pacífico. Primera eliminatoria, anuncian a las 20 finalistas del concurso de belleza. Las candidatas fueron seleccionadas en la competencia preliminar. 6 y 10 de la tarde Steve Harvey presenta al jurado del certamen. Este año la organización eligió solamente a mujeres para que elijan a la nueva Miss Universo 2018,064 de la tarde. El conductor Steve Harvey da la bienvenida al evento. Harvey ha conducido el evento por cuatro años y se dio a conocer por haber anunciado de manera equivocada a Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez como ganadora del certamen de belleza. El título era de Pia Burtzvat, de Filipinas. 6 y 3 de la tarde las candidatas hacen su primera pasarela en el Impact Arena. En esta nota.